Esta es una de mis creaciones, es bastante vieja, es interesante es interesante, tiene sinopsis, tiene todo hay una cita de Marx y Engels, en realidad es Kovacov está pensando, Kovacov ahí está pensando en una cuestión política mientras viaja en barco, y el chabón dice Marx y Engels exponían que en virtud de su explotación del mercado mundial la burguesía ha dado una conformación cosmopolita a la producción y al consumo con gran pesar de los reaccionarios ha sustraído el terreno de sustentación nacional bajo los pies de la industria el sitio de la antigua autosuficiencia y aislamiento locales y nacionales se ve ocupado por un tráfico en todas direcciones por una mutua dependencia general entre las naciones y lo mismo que ocurre con y en la producción material ocurre con y a sí mismo en la producción intelectual entonces él piensa que debido al acierto de Marx y Engels yo considero, dice, piensa para sí y creo que lo que cada hombre incorporado al sistema capitalista porta es una subjetividad cooptada y creencias inducidas por el opresor el materialismo humano, intelectual y laboral, mente y músculo son materialismo dialéctico sinopsis del primer capítulo Kovakov llega a la Argentina se aloja en una pensión para inmigrantes, jornaleros y estudiantes comienza a trabajar en una imprenta y en un bar al mismo tiempo un bar cerca del puerto, como lavacopas y estudia de noche en una biblioteca popular es rápidamente gestor de una huelga de inquilinos y organiza a los trabajadores del bar en la recuperación del bar que quiebra la policía comienza a tenerlo en sus listas negras y sus enemigos partidarios también el dueño de la imprenta es un viejo anarco sindicalista que lo instruye y apadrina se enamora de una inmigrante vasca tienen un hijo es el Mesías